Bueno, acá viene por el Quindío nuestro amigo Edgar Orozco por el carril 1. Alexander por la 7, es uno de los guerreros, cogió el primer lugar acá en el campeón de sube Edgar Orozco. Se le metió a Alexander González en el peralte, pero no se va a dejar el guitarro. Va a tener su control ahí, lo lleva en la mira, media cicla, se le va a meter seguramente en el peralte. Se le está yendo Alexander, acá viene Alexander González, ya lo tomó suave, pasa a la tercera posición Edgar, lo está tomando suave. Va a tener energía para la final. Muy bien, muy bien. En la tercera posición Edgar Orozco por el Quindío, Fusi viene en la primera posición. Bueno, acá están conservadores estos amigos, Farid en la segunda, COI. Adrián Rojas en la cuarta posición. Campeón Fusi, fusilando a todos sus colegas competidores. Farid en la segunda, COI. Muy bien. Vamos a acabar por John Chiribí, que se tiene que desquitar el día de hoy. Oscar Palacios en la segunda por Bogotá. En la cuarta, Juan Ríos. Bogotá se viene para la primera, el corredor 78 de Don Chiribí, porque hoy se va a desquitar el todio del día de ayer. Y aún, casco de motocross, protegiendo su cerebro. Muy bien, muy bien, muy bien. El número 22 de Bogotá.